Bueno Dante, tenemos que comenzar con nuestro postre de hoy, ¿no? Así es, esta tarta que vamos a hacer de manzanas y pan del día anterior, ¿eh? Bueno, lo primero que vamos a ir haciendo, Labarto, es humedecer el pan. Que yo, fíjate, ya le saqué la costra, digamos, lo crocante al pan, para que nos quede la miga nada más, y lo corté para que se hidrate más rápido. Esto lo agregamos como cuando hacemos un budín, exactamente igual lo agregamos dentro de algún recipiente profundo, porque vamos a necesitar agregar luego algo de leche o crema para que esto se vaya hidratando bien, ¿eh? Y ahora, justamente como te decía, vamos a ir agregando la leche directamente, y vamos a agregar también un poco de azúcar, que se puede utilizar perfectamente, este, y alagarto. Claro. O en lugar de leche también se podría utilizar queso crema. Queso crema. Si prefieren cambiar el ingrediente se puede hacer y le va a quedar bien también. ¿Pero podemos ponerle leche de crema? Por supuesto, se le puede agregar leche descremada también, ¿eh? Vamos a agregar tres huevos entonces ahora, y vamos a poner también un poco de pasas de uvas que son rubias, ahí está, y le vamos a agregar algunos higos, ¿eh? Fíjate que hasta acá dijimos que vamos a hacer una torta de manzanas, pero todavía las manzanas no participaron de nuestra tarta alagarto, ¿eh? ¿Por qué? Ya te voy a contar enseguida. Vamos a agregar ahora los higos, que los vamos a cortar primero un poquito, de esta manera realmente están en su mejor momento estos higos, están deliciosos para probar los lagartos. Está rico, ya te voy a probar uno. Ningún problema. Además están un poquito ahumados, así que le va a dar buen sabor a nuestra tarta. ¿Ah, ahumados? Sí, tienen un ligero ahumado, ¿eh? Ah, mirá vos. Muy interesante. Le va a dar un sabor muy interesante a esta tartita. Entonces ahí está, con esto ya vamos a andar bien. El pan agregamos, mezclamos bien todo con la cuchara y lo vamos a dejar que esto se vaya hidratando bien el pan para que una vez que tengamos las manzanas listas lo podamos agregar. Ahora, las manzanas. Eso dejamos entonces que se vaya hidratando y después una vez que está bien hidratado con las manos, lo amasamos y lo desarmamos bien, ¿eh? Bien. Lo voy a dejar ahí. ¿Las manzanas? Por otro lado, tengo acá ya las manzanas que están peladas, operación muy sencilla, cualquiera lo puede hacer, y después la corté en gajos, ¿eh? En gajitos. De esta manera. Las pelamos porque si no cuando comamos nos va a quedar la cáscara enganchada y vamos a tirar y va a salir toda la manzana entera. Entonces de esta manera va a quedar como más crocante, ¿eh? Y la vamos a llevar al horno. ¿Al horno? Sí, al horno exactamente. ¿Cuánto tiempo? La vamos a llevar hasta que esté dorada. Ajá. Y que quede casi crocante, ¿eh? Se tiene que evaporar todo el líquido que sea posible. Lo vamos a dejar probablemente unos 20, 30 minutos con un poquito de azúcar arriba que se vaya dorando, ¿eh? Bien. Y una vez que estén, vamos a incorporarla dentro de esta preparación para recién poder armar nuestra tarta, Alberto, ¿eh? Bueno, ve con un ratito.